Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonrierte, quisiera Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Gera MX junto a Nampa Básico han sacado un tema nuevo, prohibida, así que... Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo, no importa cuánto haría costar Así no quieran tú y yo que nos vincaremos juntos, la calle le empezó a gustar Miró de cerca mamita cómo está el asunto, y ya no me pudo soltar Llega tarde en la noche y yo ni le pregunto, solo por ella podría matar No, 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 son increíbles los dos, que colaboración, por favor Hasta la calle tus labios el dinero, te escribiré pensando llenando algún cenicero Sus amigas y mamá opinan que soy callejero, yo opino que al que la moleste le descargo entero Cargador me falta pila, siento que todo va rápido Haremos el amor mil veces hasta llegar a amar Cuando la miran de cerca piensan que le saldrán alas Cuando me miran de cerca piensan que tiran de balas A ella no voy a soltarla ni con la vida de mala Si me miente sabe a dulce y dulce la manera que ama Wow, 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 tremendo el beat, la letra, las tomas, increíble, los doce Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo No importa cuánto vaya a costar Así no quieran tú y yo terminaremos juntos La calle le empezó a gustar Miró de cerca mamita cómo estarás junto Y ya no me pudo soltar Si llega tarde en la noche yo ni le pregunto Solo por ella podría matar Te acercaste otro poquito porque esos hijos de puta te cansaron Sabes que no tengo dinero Pero yo soy maromero, no me varo ¿Qué es maromero? Yo soy maromero, no me varo Uy, no, 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 no Frase de México Así que por favor déjenlo en los comentarios Porque no entendí De los hijos del callejón Nacimos a prueba de disparos Ni que fumo todo el día Pero al ritmo ni le bajo ni le paro Y si alguien no la toca Le rompo los brazos, las piernas y la boca Ella le perdona todo, no importa si se equivoca Si yo estoy loco, ella también está loca Por ella mi vida si me toca Daría la vida si te toca Daría todo por ti en el momento en el que me lo pidieras Daría todo lo que soy en cada verso Solo por volverte a besar la boca Eras mi flaca, mi niña o mi loca Eras todo lo que fui, el momento cursi que provoca Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo No importa cuánto vaya a costar Así no quieran, tú y yo terminaremos juntos La calle empezó a gustar Miró de cerca, mamita, cómo estarás junto Y ya no me pudo soltar Si llega tarde en la noche, yo ni le pregunto Solo por ella podría matar Es como un amor No sé si tóxico, pero Ciego de amor Wow, muy bueno ¿Vieron esos tipos de amores Que en el cual No sé, le perdonás toda esa persona Si te la tocan harías cualquier cosa Con tal de que no la estimen Mientras ella puede hacer lo que quiere Puede venir a ver a qué quiere Puede mentirte y no va a pasar nada Porque si estás enamorado de ella No, no, es horrible Ese tipo de amor Literal Horrible Pero bueno, nada Me gustó el tema Me gustó la letra Me gustó el beat Ambos Una colaboración tan increíble Como siempre Unas voces tan espectaculares No tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Por eso entonces No dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye